1, 2, 3, 4... ¿Qué? ¿Lo noqueaste? ¿Te noqueó? Despacito, cuervo. Despacito, cuervo. Vamos, presto, chicos, la última La veal, la veal, la veal Eso, despacito, ya vealo para mantener la distancia La derecha de arriba A la vista, a la vista Bien, esa mano abajo 30 segundos Ahí lo tengo rinconado, ahí lo tengo rinconado, Samuel Vamos, que se termina Le gusta jugar contra la cuerda, ¿eh? Ahí está 15 Ahí lo tengo rinconado Eh, me gustó esa mano abajo, esa combinación 10 segundos Ahora esa mano va al límite, ¿eh? No le dejo salir, no le dejo salir Vamos 9 8 Suelta, suelta 7 6 5 4 3 2 3 4 5 4 6